El Vive Latino 2025 estará con todo. ¿Cuándo será? Preventa y bandas invitadas. Soy Alex Esparza y te cuento lo último en Tendencias, aquí en Tendencias Los Chivetes. El día de ayer 25 de octubre se reveló el cartel oficial del Vive Latino 2025, que tras un año de haberse celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, regresará al renovado Foro Sol, ahora llamado Estadio GNP Seguros, el próximo 15 y 16 de marzo. Esta edición regresa con viejos conocidos pertenecientes a diferentes géneros, desde el regional mexicano, cumbias, rock en español, rock pop en inglés y mucho más. Entre las bandas invitadas se encuentran Aterciopelados, Caifanes, Daniel Me Estás Matando, División Minúscula, Eden Muñoz, El Gran Silencio, Fostered People, Little Jesus, Los Ángeles Azules, Molotov, Molafert, Porter, Scorpions, Siddhartha, Zoe y muchos más. La fecha de la preventa será el próximo 30 de octubre a partir de las 2 de la tarde, y esta venta anticipada de los tickets será exclusivamente para clientes de City Banamex. En cuanto al rango de precios, se prevé que esté de la siguiente manera, abono general de $3,050 a $4,697 pesos, abono confort de $4,880 pesos, y abono platino de $6,588 pesos. Pero por supuesto, estos precios aún pueden variar. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son las bandas que más te emociona ver en esta edición del Vive Latino? Háznoslo saber en los comentarios, y sigue aquí en Tendencias Los Chivetes.